Después voy a cerrar, pero vamos a ver, mi nombre es Deborah Jeffrey, pero mi hermano Jeffrey y yo soy Ana, Deborah, pero la que nadie esté en mi teléfono son dos teléfonos, son la otra que es la misma de este teléfono, pero vamos a ver, ella sí se lleva bien con mis amigos. Nunca discutimos cuando la veo en sus ojos, parece que no, sus ojos marrones, nada es igual, nada es igual, nada, sus ojos marrones. Bye, pum, pum, eh, hola, voy a cerrar.